Radar Social Hay una actividad muy grande en Meraki que es una maratón musical y estuvimos conversando con Ronaldo Baca Pereira quien nos dio todos los detalles, veamos Radar Social Señoras y señores aquí me encuentro con Ronaldo Baca Pereira que nos va a comentar que es lo que se va a vivir este domingo aquí en Meraki porque tenemos show benéfico Así es, tenemos la maratón de música por chiquitos Estamos recaudando fondos para apoyar a esa gente que necesita casco, antiparra, necesita botas necesita guantes, necesita agua, necesita comida, necesita un montón de insumos, varios y bueno, estamos en contacto directo con esa gente para poder ayudarlos, para poder colaborarles porque bueno, la situación es muy, muy complicada y bueno, se han juntado una veintena de artistas va a estar gente como Matamba, va a estar Andrés Barba, va a estar el grupo Poker, va a estar, no sé, bueno va a estar Animal de Ciudad, Kevin Morator, Romina Mazó, el cuarteto Tapio Sí Mira, son veinte artistas que van a estar desde las dos y media hasta las once de la noche aquí en Meraki la entrada cuesta apenas 30 bolivianos, es muy barato, van a haber sorpresas y bueno, la gente que también quiera traer insumos específicos que tengan que ver con medicamentos que tengan que ver con alimentos no perecederos, que son muy importantes también es bienvenido, así que bueno, los esperamos domingo primero de septiembre a partir de las dos y media de la tarde, casi que después de almuerzo, como para el café de la siesta los esperamos acá y vamos a estar hasta las once de la noche Radar Social Importante toda la información que nos ha dado Ronaldo Bacapereira si a usted le gustan estos artistas locales, puede ir a apoyar y también disfrutar de un buen show le queremos dar la información de los horarios y los artistas que van a estar presentes tocando esta tarde ahí vemos Animal de Ciudad a las dos y media, luego quince, cero cero Midnight Dreamers a las tres y media Natalia Guzmán y Fernando Parada a las cuatro de la tarde Ireto Rico, a las cuatro y media Polisónica y a las cinco Tapiosí estos son algunos de los artistas que van a estar ahí presentes después tenemos a las cinco y media Gisela Santa Cruz a las seis de la tarde Camerata del Oriente a las seis y media Jota Narvaja, a las siete de la noche Poker a las siete y media Big Bang y a las ocho Romina Mazó Importante todo el aporte que están haciendo todos estos artistas cantando por la solidaridad luego tenemos a las ocho y media Ezequiel Bazán, nuestro colega a las nueve de la noche Kevin Morato y Álvaro Vargas a las nueve y media The Funky Stones y Mayra González y Oshuns y a las diez Andrés Barba y por último diez y media Matamba que va a estar ahí presente interesante todos los artistas que van a estar presentes son artistas muy seguidos, muy queridos y muy reconocidos también y estamos seguros que mucha gente va a estar presente y que Meraki va a reventar este domingo primero de septiembre increíble, increíble cómo se ve la ayuda increíble la cantidad de artistas que van a estar tocando a beneficencia figuras de la red P.A.T. también estaban presentes como Ezequiel Bazán, Poker hay mucho, mucho talento de esa noche pero lo importante de esto es en realidad que se está haciendo a beneficencia y que de alguna manera usted va a disfrutar de un buen show y va a poder ayudarse se va a llevar una noche linda por el lado de que va a disfrutar de buena música y por el otro lado la satisfacción de saber que usted está ayudando a la chiquitanía así que muchas, muchas gracias a todos estos grandes artistas que se van a presentar esa noche y obviamente a Meraki que tuvo la idea de poder presentar este show muchas gracias chicos de verdad estaremos presentes ahí para poder aportar nuestro granito de arena ¡Wow! ¡Qué larga lista de artistas! la verdad por tan solo 30 bolivianos ustedes van a poder escuchar muchas horas de realmente artistas bueno yo soy fanática de muchos de ellos y vamos a estar apoyando a nuestro colega de acá de Ezequiel y bueno a mi grupo favorito Poker quien nos ama Poker y Matamba que va a ser rata creo que algunos van a estar esperando hasta las 10 y media que cierre de convención y esa es la idea para que la gente se quede todo el día y hice la Santa Cruz bueno todos ¿no? Andrés Barba es imperdible es un show imperdible hay que agradecer a Meraki que está prestando el lugar y a todos los artistas ¡Qué nivel de artistas ¿no chicas? todos de muy buen nivel y son más de 20 imagínense lo que vamos a poder disfrutar solo por 30 bolivianos y son variedad de estilo ¿no? seguramente la gente se va a fijar a qué hora va a cantar su artista favorito y va a asistir y que muchas felicidades también por esta actividad que estás realizando se ve que va a ser muy ordenada como cada quien tiene su hora entonces vamos a estar atentos y seguro va a ser un éxito RADAR SOCIAL Gracias por ver el video.